Quistes en las rodillas, quistes de los ligamentos cruzados, quistes de menisco, causas, quiste de Baker y tratamiento natural. Aunque existen remedios naturales que pueden ayudarnos a mejorar la sintomatología de los quistes de rodilla, siempre será conveniente acudir al especialista para obtener un tratamiento adecuado a nuestra dolencia. Los quistes en las rodillas pueden tener diversos orígenes, no obstante, esta pequeña hinchazón llena de líquido tiene su causa más común en problemas asociados a la artrosis. Cuando una articulación está dañada, se llena de líquido sinovial. En cada movimiento producimos aire en la articulación y ese aire acumula el líquido. En vista de que hay un problema articular, este líquido no puede volver a su lugar debido a un mecanismo de válvula que se genera en el mismo tejido blando de la rodilla. Este líquido acumulado presiona otras estructuras y ocasiona molestias, dolor y dificultad para ejecutar cualquier movimiento, cualquier paso. En este video podrás conocer más sobre los quistes en la rodilla y sobre tratamientos naturales para combatirlos. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que reciban otros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Tipos de quistes de rodilla ¿Qué es el quiste de Baker? El quiste de Baker también se conoce como quiste popliteo o quiste sinovial. Es un bulto suave, lleno de líquido que se forma en la parte posterior de la rodilla. El bulto se confunde a veces con un coágulo de sangre, pero no lo es. El quiste de Baker normalmente se desarrolla debido a algún daño causado a la rodilla. Cuando las estructuras en alrededor de la articulación se daña, la rodilla produce más líquido. ¿Cuáles son los síntomas del quiste de Baker? A veces solo se nota un poco de dolor como señal del quiste de Baker. Todavía puede haber dolor en la rodilla debido al daño inicial que luego causó el quiste de Baker. Puede que notes un bulto suave que sobresale por la parte posterior de la rodilla. Cualquier esfuerzo puede causar que este bulto o las rodillas se hinchen. Es posible que el quiste de Baker desaparezca. El quiste puede disminuir en tamaño por sí mismo o explotar debajo de la piel. Cuando el quiste explota debajo de la piel, el cuerpo vuelve a absorber el líquido. A menudo, el quiste vuelve a aparecer poco después de haber desaparecido. A menudo, es mejor tratar el origen del problema de la rodilla para solucionar el que desaparezca por completo el quiste de Baker. ¿Qué causa el quiste de Baker? El quiste de Baker es el resultado de daño que ha causado hinchazón en la rodilla. Algunos ejemplos de esos daños incluyen artritis, osteoartritis o reumatoide. Un daño directo a la rodilla. Inflamación. Gota. ¿Cómo se diagnostica este quiste de Baker? Necesitas que te hagan un examen médico profesional para poder diagnosticar el quiste de Baker. Aquí tienes las maneras. Las maneras en las que un médico te diagnosticaría un quiste de Baker. Tomaría el hospital médico, incluyendo la información en lesiones previa de la rodilla. Tomaría unos rayos X. No se podrá ver el bulto a través de rayos X, pero ayudará a determinar si hay artritis en la rodilla. La artritis puede ser la causa del quiste de Baker. Te harán una resonancia magnética, MRI, por sus siglas en inglés. Una resonancia magnética usa ondas magnéticas en vez de rayos X para mostrar las imágenes. Harán una prueba de ultrasonido. El ultrasonido usa ondas de sonido para determinar si el bulto es sólido o está lleno de líquido. ¿Cómo se trata el quiste de Baker? El tratamiento del quiste de Baker suele comenzar con las opciones no quirúrgicas. Se puede surgir a la cirugía si es que no mejora. Tratamientos no quirúrgicos. Aquí hay algunas maneras de tratar el quiste de Baker sin necesidad de cirugía. Descanso y elevación de la pierna. Hielo y antiinflamatorios. Evitar actividades que esfuercen la rodilla. Tratar el daño inicial a la rodilla. Ir a la fisioterapia. Drenar el quiste con una aguja. Tratamientos quirúrgicos. Cuando tienes un dolor serio en la rodilla o no puedes moverte mucho, tu médico puede sugerir una cirugía. El cirujano puede que necesite hacer tan solo un pequeño corte en la rodilla. La cirugía solo aliviará el problema si la causa inicial del quiste de Baker se trata también. ¿Cuál será mi tiempo de recuperación después de la cirugía? Tu capacidad de recuperación y cuánto tiempo tardas en recuperarte pueden ser diferentes de paciente a paciente. Aquí hay algunas cosas que puedes esperar. Puede que sientas sensibilidad y dolor pulsante en la rodilla después de la cirugía. Puedes volver al trabajo y continuar con tus actividades diarias cuando te sientas capaz y cuando tu médico te lo permita. Asegúrate de mantener la rodilla elevada durante los siguientes días después de la cirugía para disminuir la hinchazón y el dolor. Evita actividades extenuantes. Habrá una cita de seguimiento con tu médico varios días después de tu cirugía. Puede que te den medicamento para el dolor después de tu cirugía. Toma los medicamentos como te lo indique tu cirujano. Podrás volver a conducir dos semanas después de tu cirugía. Puede que tu médico te pida que vayas a la fisioterapia para que continúe el proceso de curación de tu rodilla. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas con el quiste de Baker? Puedes que sientas que el dolor es demasiado leve y dejes el quiste de Baker sin tratar. Si se deja sin tratar, el dolor puede empeorar, el quiste puede aumentar de tamaño y causar moratones en la parte inferior de la pierna. El quiste puede de hecho ser un tumor o un aneurisma arterial. Es importante que consigas el diagnóstico adecuado por parte de un profesional de la medicina. ¿Se puede prevenir el quiste de Baker? La mejor manera de prevenir el quiste de Baker es evitando las lesiones de la rodilla. Lleva zapatos adecuado. Usa las bolas de tus pies para girar en vez de tu rodilla. Haz un buen calentamiento antes de hacer ejercicio y un enfriamiento después. Cuando tengas una lesión de rodilla, para y cuida tu rodilla de inmediato. Ve a ver a un médico si no mejoras rápido. Es necesario estar atento a algunas señales de posible quiste de Baker. Notará su formación tras una inflamación y un bulto. Este puede crecer, sobre todo en la parte detrás de la rodilla. Al principio no duele. Solo notará cierta molestia al doblar la pierna. Puede darse si sufre de artritis reumatoide. Para tratar el quiste de Baker, lo más adecuado son los antiinflamatorios y el uso de rodilleras de comprensión. Además, la terapia física de rehabilitación. Sin embargo, este tratamiento debe ser indicado por un médico. Quistes de menisco. Los meniscos tienen una finalidad muy concreta. Actúan como los amortiguadores de la rodilla. El quiste de menisco es muy común en las personas más jóvenes. Sobre todo en las que practican un deporte intenso. Esto se debe a que sufren roturas a causa de golpes o torsiones de la rodilla. Las personas que llevan una vida más sedentaria tampoco están exentas de experimentar este problema por la simple degeneración por el paso del tiempo. Cuando el menisco se rompe, por la causa que sea, el líquido sinovial se escapa para formar la bolsa o el quiste. El tratamiento para el quiste de menisco se basa en una artroscopia de la articulación, es decir, en la reparación del propio menisco. Quiste de los ligamentos cruzados. Otros de los quistes en las rodillas son los que afectan los ligamentos cruzados. Pueden aparecer delante, en medio o en la parte trasera de los propios ligamentos de las rodillas. A pesar de no ser muy comunes, cursan con dolor y son complicados de diagnosticar, a no ser que nos hagan una resonancia magnética de la rodilla. Al igual que en el caso de los quistes de menisco, es necesaria una intervención quirúrgica. A este le seguirá, sin duda, una adecuada rehabilitación física. Tratamiento natural para los quistes en las rodillas. Terapia frío-calor. Al igual que ocurre con cualquier dolencia articular, donde aparece el dolor y la inflamación, la terapia frío-calor siempre será muy adecuada. Puedes aplicar una compresa fría o un par de cubitos de hielo envueltos en un paño de algodón durante unos minutos en la rodilla afectada. Más tarde, ten preparada una bolsa de agua caliente para fortalecer el efecto contrario, la adecuada vasodilatación de la zona. Aceite esencial de romero. El agua o el aceite esencial de romero es un antiinflamatorio natural muy poderoso. Puedes encontrarlo en cualquier tienda natural o en una parafarmacia. Solo tendrás que ejercer un masaje circular sin oprimir en esa área donde se haya formado el quiste. Bebida de jengibre y cúrcuma para calmar el dolor y la inflamación. Al tratamiento médico que te prescriban a base de antiinflamatorios, le puedes añadir si lo deseas esta bebida de jengibre y cúrcuma. Es un remedio natural rico en antioxidantes y unos compuestos específicos que calman el dolor y la inflamación de los quistes en las rodillas. Se ha demostrado que la curcumina, un componente de la cúrcuma, es un excelente analgésico para los dolores de rodilla. Además, te ayudan a reforzar tu sistema inmunitario. Así tus defensas te ayudarán a reducir ese exceso de líquido acumulado o la infección asociada a la altrosis. Basta con que la tomes una vez al día. Nunca te excedas de esta dosis en caso de que padezcas hipertensión. Ingredientes 1 taza de agua, 250 ml 1 cucharadita de jengibre rallado, 5 gramos 1 1⁄2 cucharadita de canela en polvo, 2,5 gramos 1 1⁄2 cucharadita de cúrcuma en polvo, 2,5 gramos 1 cucharadita de aceite de coco orgánico, 15 gramos 1 cucharadita de miel de abeja cruda, 7,5 gramos Preparación Primero, pon a hervir el agua. Una vez llegue a ebullición, añade todos los ingredientes excepto la miel. Retira del fuego y deja que repose 10 minutos. Después, sirve en tu taza favorita y endulza con un poquito de miel. Como pudiste ver en este video, existen remedios naturales que te pueden ayudar a combatir los quistes en las rodillas y a calmar las dolencias que estos ocasionan. Sin embargo, es importante consultar a tu doctor primero. Él será quien podrá diagnosticar los quistes en la rodilla e indicarte un tratamiento si así lo requieres. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de un corazón en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video.